¿Crisis y separación? Entre Verónica Ojeda y Diego Maradona . Apenas 15 días duró la reconciliación entre el 10 y la mamá de Dieguito Fernando. . Tras una discusión, la rubia armó las valijas para dejar México y regresar al país. Los detalles, en la nota. . La vida de Diego Maradona es intensa en todos los aspectos. Desde que se retiró del fútbol, su vida amorosa acaparó toda la atención. . Así, en el comienzo de este 2019, el 10 sorprendió una vez más al pelearse con Rocío Oliva y reconciliarse con Verónica Ojeda, la mamá de Dieguito Fernando. . La rubia armó las valijas y voló junto a su hijo a México, donde Diego está trabajando como director técnico de Dorados de Sinaloa. . Pero la paz entre ellos duró apenas. quince días. . Ya confirmado, Verónica Ojeda y Diego Maradona en una profunda crisis, lanzó Luis Ventura en involucrados y explicó detalles de la nueva discusión que habrían tenido. . . Tuvieron una gran pelea a propósito de algunas actitudes que tuvo el 10 en México, algunos hábitos que ella no termina de digerir, entre ellos el champán, contó el periodista y agregó que Verónica abandona México. . Ella dijo que se vuelve a Buenos Aires y, salvo que alguien la frene en el camino, regresa con Dieguito Fernando en el próximo vuelo que encuentre hacia la Argentina. . . . Además, Ventura explicó que los rumores explotaron cuando Lili, una de las hermanas del DT de los Dorados, que se encuentra allá con su hija Belén, llamó al resto de la familia para decirles . . . Alerta roja, Diego está solo y en crisis. . . . . La separación se da apenas horas después que Ojeda comparta en su cuenta de Instagram videos y fotos de la linda relación que Dieguito está desarrollando con su papá. . . ¿Crisis y, separación? Entre Verónica Ojeda y Diego Maradona. . . . Apenas 15 días duró la reconciliación entre el 10 y la mamá de Dieguito Fernando. . 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 Este 2019, el 10 sorprendió una vez más al pelearse con Rocío Oliva y reconciliarse con Verónica Ojeda, la mamá de Dieguito Fernando. La rubia armó las valijas y voló junto a su hijo a México, donde Diego está trabajando como director técnico de Dorados de Sinaloa. Pero la paz entre ellos duró apenas. 15 días. Ya confirmado, Verónica Ojeda y Diego Maradona en una profunda crisis, lanzó Luis Ventura en involucrados y explicó detalles de la nueva discusión que habrían tenido. ¿Qué es el 10 en México? ¿Qué es el 10 en México? Tuvieron una gran pelea a propósito de algunas actitudes que tuvo el 10 en México, algunos hábitos que ella no termina de digerir, entre ellos el champán, contó el periodista y agregó que Verónica abandona México. ¿Qué es el 10 en México? El 10 en México, regresa con Dieguito Fernando en el próximo vuelo que encuentre hacia la Argentina. Además, Ventura explicó que los rumores explotaron cuando Lili, una de las hermanas del DT de los Dorados, que se encuentra allá con su hija Belén, llamó al resto de la familia para decirles. ¿Qué es el 10 en México? Alerta roja, Diego está solo y en crisis. ¿Qué es el 10 en México? El 10 en México. El 11 en México. ¿Qué es el 11 en México? La separación se da apenas horas después que Ojeda comparta en su cuenta de Instagram videos y fotos de la linda relación que Dieguito está desapareciendo? ¿Crisis y separación? Entre Verónica Ojeda y Diego Maradona. Apenas 15 días duró la reconciliación entre el 10 y la mamá de Dieguito Fernando. Apenas 15 días duró la reconciliación entre el 10 y la mamá de Dieguito Fernando. Tras una discusión, la rubia armó las valijas para dejar México y regresar al país. Los detalles, en la nota. La vida de Diego Maradona es intensa en todos los aspectos. Desde que se retiró del fútbol, su vida amorosa acaparó toda la atención. ¿Qué pasa con Diego Maradona? Así, en el comienzo de este 2019, el 10 sorprendió una vez más al pelearse con Rocío Oliva y reconciliarse con Verónica Ojeda, la mamá de Dieguito Fernando. La rubia armó las valijas y voló junto a su hijo a México, donde Diego está trabajando como director técnico de Dorados de Sinaloa. Pero la paz entre ellos duró apenas. 15 días. ¿Qué pasa con Diego Maradona? Ya confirmado, Verónica Ojeda y Diego Maradona en una profunda crisis, lanzó Luis Ventura en involucrados y explicó detalles de la nueva discusión que habrían tenido. ¿Qué pasa con Diego Maradona? Tuvieron una gran pelea a propósito de algunas actitudes que tuvo el 10 en México, algunos hábitos que ella no termina de digerir, entre ellos el champán, contó el periodista y agregó que Verónica abandona México. ¿Qué pasa con Diego Maradona? Ella dijo que se vuelve a Buenos Aires y, salvo que alguien la frene en el camino, regresa con Dieguito Fernando en el próximo vuelo que encuentre hacia la Argentina. ¿Qué pasa con Diego Maradona? Llamó al resto de la familia para decirles. Alerta roja, Diego está solo y en crisis. ¿Qué pasa con Diego Maradona? ¿Qué pasa con Diego Maradona? ¿Qué pasa con Diego Maradona? La separación se da apenas horas después que Ojeda comparta en su cuenta de Instagram videos y fotos de la linda relación que Dieguito está desarrollando con su papá. ¿Crisis y, separación? Entre Verónica Ojeda y Diego Maradona. ¿Qué pasa con Diego Maradona? Apenas 15 días duró la reconciliación entre el 10 y la mamá de Dieguito Fernando. ¿Qué pasa con Diego Maradona? ¿Qué pasa con Diego Maradona? El tiempo de Diego Maradona. ¿Qué pasa con Diego? El actor técnico de Dorados de Sinaloa. Pero la paz entre ellos duró apenas. 15 días. El actor técnico de Dorados de Sinaloa. Fue una gran pelea a propósito de algunas actitudes que tuvo el 10 en México, algunos hábitos que ella no termina de digerir, entre ellos el champán, contó el periodista y agregó que Verónica abandona México. ¿Qué pasa con Diego? Ella dijo que se vuelve a Buenos Aires y, salvo que alguien la frene en el camino, regresa con Dieguito Fernando en el próximo vuelo que encuentre hacia la Argentina. ¿Qué pasa con Diego? Además, Ventura explicó que los rumores explotaron cuando Lili, una de las hermanas del DT de los Dorados, que se encuentra allá con su hija Belén, llamó al resto de la familia para decirles. ¿Qué pasa con Diego? Alerta roja, Diego está solo y en crisis. ¿Qué pasa con Diego? 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 La separación se da apenas horas después que Ojeda comparta en su cuenta de Instagram videos y fotos de la linda relación que Dieguito está desarrollando. Concedieron Salvando con su papá.